Siguen los trabajos del programa emergente de bacheo, puesto en marcha por la alcaldesa de Acapulco, Adela Romano Campo, para el mejoramiento de las vialidades de la ciudad. El director de maquinaria pesada, parque vehicular y bacheo, Ponciano Busto Sánchez, informó que hasta la fecha llevan un total de más de 30 mil metros cuadrados reparados en un total de 194 calles. Nuestra presidenta municipal, la licenciada Adela Romano Campo, preocupada por la situación de las vialidades en el puerto, arrancamos el programa emergente del bacheo, en el cual durante estos cinco meses llevamos ya bacheados alrededor de más de 30 mil metros cuadrados, los cuales se componen en diferentes calles principales y secundarias del centro de la ciudad, así como en algunas colonias del puerto. La colonia Progreso, Palomares, lo que es la zona centro, se atendió también, la costera Miguel Alimán, como todo, Avenida Cuauhtémoc, lo que es alrededor del mercado central, también se ha atendido, Constituyentes, Ruiz Cortines, Avenida Cuauhtémoc en toda su longitud, hasta La Garita, lo que es en Renacimiento, estamos atacando también algunas calles principales, lo que es el circuito interior y la parte donde está el Hospital General. Uno de los puntos que aquejan a la sociedad es la falta de durabilidad de estos trabajos, sin embargo, aseguró que este no será el caso y remarcó que uno de los principales objetivos es generar confianza en la población. Está cuidando mucho la cuestión técnica para la aplicación del asfalto, es lo más importante y la instrucción de la presidenta es que todo se haga y se haga bien, que la ciudadanía recupere la confianza en las instituciones del ayuntamiento. En el bacheo tenemos participando, son tres cuadrillas de nueve personas cada cuadrilla, tenemos una cuadrilla de concreto hidráulico, que esa nos ayuda a reponer parte del concreto hidráulico que ya se encuentra dañado. Respecto a las obras que deja Capama abiertas en las diferentes calles, mencionó que actualmente se encuentran en coordinación con el nuevo director, para trabajar de manera conjunta reparando los desperfectos. Noticieros Televisa Ana Belén Fajardo